¿Cómo son las mechas californianas? ¿Cuál es la diferencia entre mechas californianas y mechas balayaje? ¿Qué hay que tener en cuenta antes de hacer las mechas? Cuidado con que te lavas el pelo ¿Cómo se hacen las mechas californianas? ¿Cómo se hacen las mechas balayaje? ¿A quién favorecen las mechas californianas? ¿A quién favorecen las mechas balayaje? ¿Cómo mantener impecables las mechas californianas? ¿Cada cuánto tiempo hay que retocar las mechas californianas? Cuánto cuestan las mechas californianas con la llegada del verano El cuerpo nos empieza a pedir un cambio a gritos El sol, el calorcito, el terraceo, las vacaciones Hacen que nos apetezca lucir un look más refrescante y luminoso ¿A ti también te pasa? No eres la única Los salones de peluquería se llenan de mujeres que quieren cortar por lo sano Darse unas mechas o un color de pelo distinto Y las mechas californianas y las balayajes son las más demandadas durante esta estación Ambas técnicas aclaran el cabello emulando el efecto que la exposición al sol deja en él Aportando brillo y luminosidad Sin embargo, son técnicas de coloración distintas aunque a veces se confundan Te lo contamos todo sobre las mechas californianas Y en qué se diferencian de las mechas balayaje ¿Cómo son las mechas californianas? Mechas californianas Como bien indica su nombre, están inspiradas en las surfistas de las playas de California Y pretenden emular el efecto que la constante exposición al sol dejaba sobre su pelo Dos curiosidades, ni se trata de una tendencia nueva ni su origen es californiano Aunque en los últimos años se han puesto de rabiosa actualidad, las mechas californianas nacieron en los años 70 Fue Jim Desange, un estilista parisino, quien inventó esta técnica para aclarar la melena con un efecto natural Dejando las raíces más oscuras y aportando más luz a la raíz para suavizar las facciones del rostro ¿Cómo lo conseguía? Aplicando más cantidad de producto en las puntas y degradando hacia la raíz del cabello ¿Cuál es la diferencia entre mechas californianas y mechas balayaje? Las famosas balayaje nacieron en Francia, y se popularizaron en la década de los 90 La palabra balayaje significa barrer en francés, y esto es precisamente lo que hace esta técnica Modifica el color desde la raíz hasta las puntas El resultado en este caso es una melena ligeramente aclarada, y con un aspecto luminoso y muy natural Se consigue ese efecto Sankist como besada por el sol que tanto favorece, explica la estilista Noelia Jiménez Propietaria del salón que lleva su mismo nombre, gran apasionada de esta técnica A grandes rasgos, las mechas californianas aportan mucho más contraste La raíz se deja en un tono más oscuro, mientras que las puntas van mucho más claras, acaparando todo el foco de luz Se distingue perfectamente a qué altura empieza la mecha Son algo más agresivas para el cabello que las balayaje Por su parte, las mechas balayaje persiguen un resultado mucho más natural No hay tanto contraste entre la raíz y las puntas El degradado es mucho más progresivo y está más difuminado No se aprecia claramente dónde empieza y termina la mecha Las mechas californianas hacen el efecto de degradación natural del cabello, pero van más marcadas en las puntas, pudiendo dejar un tono más sutil o suave o extremado El balayaje es una técnica francesa de aclaración que empieza a unos centímetros de la raíz, haciendo una degradación de color no solo en las puntas, sino en todo el pelo y de forma más natural Esta última permite jugar con contrastes entre los tonos naturales del pelo y las mechas, sin que se vea el marcado, explica Danilu Da Silva, director-manager del Salón Estudio de en Barcelona ¿Qué hay que tener en cuenta antes de hacerse las mechas por primera vez? Es primordial algo tan básico como tener el cabello en buenas condiciones, ya que la decoloración suele deshidratar y dañar la fibra capilar Si ya está previamente dañada, es más que probable que acabes con un cabello roto, seco y sin brillo Cuidado con que te lavas el pelo En los últimos años nos hemos encontrado con muchos casos de cabellos quemados por la decoloración por diferentes motivos Uno de los más desconocidos para la mayoría es el tipo de champú que se usa Ve ahora mismo al baño y comprueba que ninguno de tus productos lleva sosa cáustica La decoloración, cuando se combina con este ingrediente, es una bomba de relojería Encontrarás la sosa cáustica ya mencionada con esta nomenclatura, sodium hydroxide o sodium oxidanide Al mezclarse con una sustancia activa puede generar tanto calor como para encender materiales combustibles ¿Cómo se hacen las mechas californianas? Para conseguir el efecto que el sol deja sobre el cabello de las surfistas californianas De forma artificial hacemos unas mechas A mano alzada, al aire libre y aplicando un producto de decoloración sobre la mecha dibujando una V Después, difuminamos todo lo que podemos de medios a puntas Sin llegar a la raíz hay que dejar la raíz oscura y tapar completamente Los medios y puntas con el producto de decoloración para conseguir un efecto de luz extrema en las puntas Así conseguimos un degradado que va desde el rubio más oscuro de la raíz al platino de las puntas Explica David Lesur director De formación en los salones David Kunzle es posible que estés pensando en ahorrarte la visita a tu salón de peluquería y hacerte tú Misma las mechas californianas en casa Circulan algunos tutoriales por internet Pero lo cierto es que no te recomendamos que lo hagas a menos que seas una experta en la materia Se trata de unas técnicas de coloración sólo aptas para estilistas, ya que requieren de ciertas habilidades Es mejor ponerse en manos de un buen profesional El éxito de este tipo de mechas reside en una buena ejecución y una buena técnica El profesional valorará las condiciones y el tipo de cabello para aplicarlas de la manera más adecuada Afirma la estilista Noelia Jiménez, directora del salón de peluquería que lleva su mismo nombre ¿Cómo se hacen las mechas balayaje? Las mechas balayaje son menos agresivas con el cabello Según Inmaculada García, directora de formación de los salones Menta Beauty Place, aportan naturalidad, dimensión y luminosidad al cabello Consisten en barrer el color desde la raíz hasta las puntas utilizando decoloración con pincel y a mano alzada Pueden utilizarse decoloraciones al aire para conseguir degradados más sutiles o decoloración cubierta para conseguir aclarar más tonos El resultado dependerá de la destreza del colorista ya que es una técnica muy personalizada y es necesario tener un gran dominio Y saber aplicar la mecha e ir difuminando para conseguir un aclarado mayor en las puntas El resultado es muy natural ya que al estar difuminadas no se aprecia donde empieza y acaba la mecha ¿A quién favorecen las mechas californianas? Es posible que estés pensando en cambiar de imagen y te estés planteando si te van a quedar mejor las mechas californianas o las balayaje Para que salgas de dudas, te contamos lo que opinan los mejores expertos del momento Mechas californianas para cabellos largos y rubios Las mechas californianas quedan mejor en melenas largas y tonos rubios, platinos, grises, cenizas o arenas claros Porque en los oscuros aportan demasiado contraste, y el cabello de colorado siempre va a tender a mostrar tonos anaranjados Afirma la estilista Inmaculada García Mechas californianas para pieles bronceadas Las californianas van muy bien a las pieles morenas, un poco cetrinas Mientras que las balayaje le sientan bien a todo tipo de pieles Matiza Beatriz Guerrero, CEO de Ángela Navarro ¿A quién favorecen las mechas balayaje? Mechas balayaje para todo tipo de colores Si tienes el cabello oscuro, lo mejor es que recurras a las balayaje Quedan fenomenal tanto en tonos fríos, platines, grises, cenizas o arenas, como en tonos cálidos, dorados, miel o castaños En cabellos oscuros son más favorecedoras si las iluminamos con tonos cálidos, añade Inmaculada La estilista Noelia Jiménez nos dice que, el trabajo de las balayaje es mucho más degradado, y aclara el tono base de una forma natural y muy sutil Esto permite adaptarlo a cualquier tipo de color Las mechas californianas, por el contrario, no son aptas para melenas oscuras, ya que quedarían demasiado marcadas en bases muy oscuras Mechas balayaje para los cabellos con canas Si tienes muchas canas es preferible que recurras a las mechas balayaje, que se aplican más cerca de la raíz y pueden disimularlas mejor Las californianas mantienen la raíz muy oscura, dejándolas demasiado a la vista, explica Beatriz Cómo mantener impecables las mechas californianas Como sucede con cualquier técnica de coloración, debes mimar tu pelo para que no se resienta tras aplicar las mechas californianas Es fundamental por la salud de tu cabello, y también para garantizar que el color está impecable Según Beatriz Guerrero, cuando más bonitas quedan las mechas californianas es justo en verano, época en la que exponemos el cabello a más agresiones Es muy importante preservar el color para que no tire a tonos indeseados cuando vamos a la playa o a la piscina Yo propongo que la nutrición sea impecable En lugar de aplicar la mascarilla una vez a la semana, como acostumbramos a hacer en invierno, es conveniente utilizarla dos o tres veces por semana Sustituye el acondicionador por la mascarilla, y apuesta por un tratamiento o champú nutritivo Cuando el pelo está bien nutrido, las escamas de la cutícula se cierran, y es más difícil que entren los pigmentos azules de las piscinas Y los verdosos del mar, recomienda Rosie Fernández, directora del Salón Ananda Ferdi Coincide en que todos los cabellos decolorados deben hidratarse y nutrirse a menudo Pero también insiste en la importancia de la protección, es fundamental aplicarse protección solar O mascarilla, en el cabello antes de exponerse al sol Después de bañarse en el mar o en la piscina también conviene aclarar el cabello con un champú suave para eliminar el cloro y el salitre Y evitar planchas y secadores en la medida de lo posible, explica Cada cuánto tiempo hay que retocar las mechas californianas Lo mejor de las mechas californianas, y también de las balayaje, es que no te hacen una esclava de la peluquería Esta es la mejor parte de este tipo de mechas No necesitan mucho retoque, ya que la melena va creciendo, y el degradado va descendiendo de forma natural No queda ese efecto raíz que tanto suele incomodarnos Basta con acercarse al salón un par de veces al año para que estén bonitas, apunta Noelia Jiménez La mayor ventaja de las mechas californianas es el escaso mantenimiento que necesitan Se pueden retocar cada cuatro meses, ya que al no tocar la raíz no se percibirá el crecimiento natural del pelo, añade Inmaculada García Cuánto cuestan las mechas californianas Los precios de estas técnicas de coloración capilar varían mucho de unos salones a otros, pero suele oscilar entre los 65 y los 150 euros Dependiendo del trabajo a realizar y del protector capilar que se tenga que utilizar para prevenir posibles daños durante la decoloración Es importantísimo ponerse en buenas manos para que el resultado sea impecable y el cabello esté sano y bonito Schema, facpage ¡Gracias! 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 ¡Gracias!